Un tema que ha causado mucho impacto y pues es el caso de una persona, un chino, que se ha casado con el robot que él mismo ha construido. Este chino se ha vuelto tendencia además de esta fotografía donde la presenta este hombre, se llama Shen Hian, tiene 31 años, es ingeniero y reside en la ciudad de Guangzhou en China. Ella solía trabajar para la empresa de Huawei pero por cosas de la vida tuvo que abandonar esta labor y le ha dejado bastante tiempo libre para poder realizar sus propios proyectos de robótica y son tan propios que lo que le apasionó fue crearse una robot con aspecto humano como lo podemos ver en series como Westworld y esta robot femenina que la ha llamado Jing Jing pues ha dicho que se casa con ella. O más bien se hizo todo un casamiento con fotos y todo. Esto pues ha generado todo el debate como en la serie Westworld de la ética que deberíamos de tener con los robots en caso de que en algún momento la inteligencia artificial que también es parte de lo que pues se van incluyendo estos robots los hacen conscientes. Algo que yo les recomiendo ver en la serie Westworld una vez más es producida por HBO y nos presenta situaciones como estas que ya se están haciendo realidad así que miren como la ficción de la ficción podemos pasar a la realidad y realmente son visionarios estas personas que hacen este tipo de series. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!